El más viejo de ellos El más viejo de ellos Dios mío, decí conmigo Dice que pasaron los años y él llegó a tener 18 Y a los 18 años Dice que él hizo un acto público y convocó a todos Y públicamente dijo que él Se iba a hacer cargo de cumplir los pactos Y los mandamientos que Jehová, su Dios, le había mandado Y Josías tenía 18 años Y este chico de 18 años Escuche, transformó su nación Transformó su tierra Y le dio mucha creída Toda la tierra vio Dice que a causa de él Todos Empezaron a creer en Jehová El Dios de Israel En este tiempo Jesucristo está siendo el Dios de esta provincia Y por lo que Jesucristo habla El diablo calla y no tiene autoridad Mierde poder Mierde autoridad Porque Jesucristo está hablando En Santa Ana En toda esta provincia Y los ídolos Y todo otro Dios que ha levantado a los hombres Van a caer por tierra Y Jesucristo, el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Va a ser visto por toda esta provincia Que no hay otro Dios No hay otro Dios Y Santa Ana Hoy tiene que reconocer A los chicos de Santa Ana Josías Dice que mandó a que limpien el templo Y cuando estaban limpiando el templo Encontraron un libro Y en ese Y en ese libro Estaban los mandamientos de Jehová Y Josías Siendo un pibe Dice que todo su ser se estremeció Por ese libro Y rápidamente Dice que fue a la presencia de Dios Y lloró En la presencia de Dios Y Josías Derramó Su corazón Siendo un pibe Delante de Dios Yo quiero invitar a los chicos de Santa Ana Y aún Aquellos que dicen Yo quiero ser un valiente En esta generación Yo quiero ser un valiente En corriente Y no sé si voy a ser famoso Si voy a salir por la tele No sé Pero mi casa por lo menos quiero cambiar Algo quiero cambiar Y si hoy en tu corazón Está de ser ese valiente Está de ser ese valiente Que transforme esta provincia Que transforme Santa Ana Yo quiero que hagamos lo que hizo Josías Dice que derramó su corazón delante de Dios Se postró La presencia de Dios La presencia de Dios Está en este lugar La realidad No es la religión La realidad De Dios Está en este lugar Y el río de Dios Está corriendo Por todo Santa Ana ¿Por qué no nos humillamos Y lloramos en la presencia de Dios Y le pedimos perdón Como hizo Josías Por todos los pecados Y nos comprometemos nosotros A traer cambio Si vos querés ser ese valiente Si vos querés ser esa valienta Yo te voy a invitar a que te pongas de rodillas Y decir a Dios Señor Si en algo te soy útil Aquí estoy Quiero que sanes Santa Ana Quiero que restaures toda esta provincia Vamos yo ya hablé mucho Levantá tu voz ahí donde quiera que estés Empieza a clamar por tu familia Llorá en la presencia de Dios No detengas tus lágrimas Deja que la realidad del Espíritu Santo Venga sobre vos Y te abrace Y te diga No importa lo que has hecho No te importa No importa nada Hoy quiero empezar algo nuevo contigo Quiero usarte Quiero usarte Subiramos a ti Vamos levanta tu voz Vamos levanta tu voz Vamos levanta tu voz Subiramos a ti Subiramos a ti Y te bendimos de vos Sanabue esta tierra Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Que la palabra de Dios Que de tu interior Corren ríos de agua viva Que tus palabras Y que tus lágrimas Restauren toda esta provincia Seguro-me No importa lo que has hecho Vamos levanta tu voz No importa lo que has hecho Quiero irte